¿Qué es la actividad de Jitomate? ¿Qué es la actividad de Jitomate? Nos canalizaron directamente con este hombre, Lenín Pérez García. Él es integrante de una organización que dice ser anticapitalista. Él fue el que dio la información con relación a esta protesta. Curiosamente, este hombre, Lenín Pérez García, es parte de este brazo violento del magisterio oaxaqueño, en el que también está integrado otro de los individuos que ha provocado muchísimos desmanes en Oaxaca. Pero bueno, él nos atendió y esto fue lo que nos dijo con relación a la protesta, a la exigencia que tienen los productores de Jitomate en Oaxaca. A nuestros compañeros productores de tomate de las ocho regiones del estado de Oaxaca, ya que se les ha coartado su derecho al trabajo, no han respetado el espacio que han venido ocupando ellos para trabajar por más de 10 años, que es la prolongación del niño del mercado. Esta situación se la quisimos expresar al presidente municipal de Oaxaca, José Antonio Fraguas. Nos manifestamos de manera pacífica hace un par de días. Lo que queríamos era la construcción de un diálogo serio para poder darle solución a este problema. Advertimos que si a nuestros compañeros no se les permitía su derecho a trabajar y ocupar este espacio que han ocupado por más de 10 años, nosotros íbamos a manifestarnos, íbamos a mostrar el descontento, ya que hay comunidades enteras que se dedican a la producción del tomate y al no ver ellos cómo se llama que puedan comercializar sus productos, surge el descontento, quieren manifestarse, quieren ir en escala con las manifestaciones. Nosotros lo que decimos es que no queremos que esto transcienda más, tenga más trascendencia social, es un tema que puede haber solución si el presidente municipal está abierto al diálogo. El día de ayer nuestros compañeros intentaron colocarse en unión del mercado, llega nuevamente el operativo, es por eso que ahorita ya vienen en camino, van a poner sus productos acá frente a Palacio, ante también el temor de que vengan los inspectores a decir que está prohibido comercializar en la plancha del Zócalo. Nuestros compañeros están viendo el mecanismo, si lo van a regalar, simplemente lo van a exponer, eso es lo que estamos viendo, pero sí vamos a mostrar acá el descontento con su comunidad de manera pacífica, mostrando... ¿De qué comunidades proceden estas personas? Son de varias comunidades, de la Mixteca, de la Cañada, de los Valles Centrales, de Jutla, son aproximadamente unas 15 comunidades de las diversas regiones, vuelvo a repetir, hay comunidades enteras que dedican a la producción del tomate su ingreso, entonces ahorita sí se están viendo rezagados y van a mostrarse molestia. ¿Cuántos productores son los que se han afectado y qué cantidad de producto es el que está rezagado en este momento? Son 150 compañeros productores, vienen alrededor de 50 camiones de tomate, que caben aproximadamente 3 toneladas, hay algunas que vienen a la mitad por lo mismo del problema, los compañeros presentían que no los iban a dejar vender, ya que no hubo un diálogo con el gobierno municipal, es por eso que también acudimos a instancias estatales para ver si ellos nos pueden dar una mesa de trabajo para darle solución a este problema. ¿Ven ustedes alguna otra opción en cuanto al espacio para expender este producto? Sí, no estamos cerrados a que nada más sea la promulgación del duño del mercado, lo que nosotros decimos es que donde nos vayan a querer mandar a nuestros compañeros debe de haber condiciones de salubridad para empezar, donde los estaban mandando, pues era prácticamente un basurero, había montañas de las construcciones, lo que llaman escombros, un lugar sin condiciones para que nuestros compañeros puedan vender. Si se habilita un espacio donde transite la gente también para que puedan comprar el producto, un lugar que tenga las condiciones higiénicas también para poder expender el producto, pues también nuestros compañeros son razonables también. Oye, ¿ese clima helado, ese clima frío les está afectando? ¿Qué tanto se ha incrementado el producto? Sí, nos comentaban nuestros compañeros que habían tenido pérdidas de un 40 hasta 50% del tomate, que la planta es muy delicada ante el frío, y ahora con la poca cosecha que pudieron sacar, se quedan más rezagados, porque no la pueden comercializar. Pues eso es lo que comenta esta persona que dice ser representante de los productores de jitomate en Oaxaca. Lo cierto es que estas personas sí tienen la necesidad de trabajar, tienen la necesidad de sacar su producto, y el sitio donde estaban operando, bueno, es un espacio que a lo mejor podía ser el propicio para que desempeñaran esta actividad, sin embargo, como le comentaba, fue utilizado durante esta crisis de los caminos recolectores de basura que hubo en Oaxaca el año pasado para destinarlo como basurero, y ahí la gente sigue arrojando sus desperdicios. Esto es lo que no le gusta a estos hombres y mujeres que se dedican a la producción de jitomate, y están demandando un espacio digno, un espacio donde tengan la seguridad de poder ejercer esta actividad. Ellos ya tienen años llegando cada semana a la zona del mercado de abasto. De hecho, muchos pequeños comerciantes, incluso algunas tiendas de autoservicio van y se abastecen ahí para poder ofertar estos productos al menudeo. Mire, rápidamente, auditorio, le tengo una información que acabamos ya de confirmar. No queríamos adelantarla, por supuesto, necesitábamos tener la información por parte de autoridades. Esta mañana se registró una balacera en la población de Asunción, Nochitlán. Se estaba informando que durante más de 40 minutos duraron los disparos ahí en la colonia Larenal. Me confirman en este momento, desde la Agencia Estatal de Investigaciones, que elementos de esta corporación estaban realizando un patrullaje, circulaban sobre una de las calles de la colonia Larenal. Cuando desde un otro vehículo les hicieron disparos, las personas que iban a bordo iban armadas. Lógicamente, la policía respondió a este ataque. Y sí, 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 sí ocurrió esta balacera. El saldo de la misma es de la detención de una persona y cuatro armas de fuego decomisadas. Esto es lo que ocurrió esta mañana en la colonia Larenal, en Asunción, Nochitlán. Nosotros hacemos una pequeña pausa, auditorio. No tardamos. Esto es Espacio Ciudadano, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Aves de tempestades en Tlaxiaco. Desconocen a una gran parte del cabildo municipal durante una sesión de cabildo convocada por el presidente, pues una parte de estos hombres que representan a la comunidad se tomaron atribuciones que no sabemos si les corresponden o no, pero desconocieron a una gran parte del cabildo. Va a haber conflictos políticos y esta mañana ya se registraron ahí algunas muestras de inconformidad, expresiones de protesta por el desconocimiento del síndico municipal y varios regidores. Ya le tengo la información en unos instantes. Regresamos después de esta pequeña pausa.